Reanudamos la información en el ámbito agrario, decirles que el presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha demandado un presupuesto en torno al plan estratégico de ganadería que anunciaba el presidente de la Junta de Comunidades, el presidente regional, Emiliano García Page, en el estado de la región. La organización agraria ha valorado positivamente el anuncio del presidente de Castilla-La Mancha de un plan estratégico de ganadería que ya propuso Asaja a la Consejería de Agricultura hace un año. El presidente de la organización, José María Fresneda, señala que el plan en el que Asaja trabaja en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha es más necesario que nunca después de las sucesivas enfermedades que han diezmado al sector ganadero. Este plan nosotros lo propusimos en noviembre del año 2023. Hicimos un trabajo inmenso con la universidad. Hicimos muchísimas encuestas con ganaderos. En el transcurso de estos tiempos ha habido enfermedades gravísimas en la ganadería, que es la virulobina, la esplasia esportiforme bovina, ahora tiene la lengua azul. Fresneda ha calificado de fundamental la ganadería de nuestra región y ha insistido en que debe de estar estructurada en un plan que ampare el gobierno regional con la colaboración de todos los afectados. Todo esto tiene que estar recogido con presupuesto suficiente y normativa suficiente en un plan estratégico de ganadería de Castilla-La Mancha, de todo tipo de ganadería en Castilla-La Mancha, porque la ganadería es fundamental en nuestra región. Y una ganadería que no esté contemplada, estructurada dentro de un plan estratégico que ampare el gobierno, y con la colaboración de todos, yo creo que hubiera sido un caos. El plan elaborado por la Organización Agraria y la Universidad de Castilla-La Mancha analiza en profundidad los diferentes sectores ganaderas y plantea medidas para estructurar esta industria y facilitar la toma de decisiones. Entre esas medidas se propone que sean prioritarios los proyectos de ganadería extensiva para combatir la despoblación rural, el apoyo al asociacionismo para fortalecer la posición de los productores en la cadena de comercialización y promover la coordinación territorial entre agricultura y ganadería. Aceite verde de la nueva campaña Sumo de aceituna Creado para emocionarte